en el día de hoy hablaremos de inmediato de el y de la cruz si eres nuevo suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y compartan este vídeo el y de la cruz es revisado por el bate que éste estuvo utilizando por el ampalla y por mandato del dirigente de martínez manager de los nacionales de washington el y de la cruz toma su turno y mete tremendo palo de 455 pies el y de la cruz mira al dirigente de martínez y le dice revise el bate ahora que no tiene corcho y con una señal el y de la cruz responde lo que hay aquí es plátano power x espero que este contenido le haya gustado y nos vemos en otro vídeo de elvis la antiguo deportes